A contracorriente, así tenemos al Ibex que sube y reconquista los 8.700 puntos ante una Europa abonada al rojo. Las bolsas celebran que la cumbre del G7 se haya saldado con un tono positivo y confiliador. En materia macro, los datos de Alemania siguen preocupando y mientras Italia negocia para alcanzar una coalición de gobierno. En Wall Street los futuros vienen con nuevas subidas tras su rebote parcial de este lunes. Pueden seguir informados